Recientemente se dio a conocer el informe final donde se revela que el famoso apologista cristiano Ravi Zacharias había creado un esquema oculto para cometer inmoralidad sexual con muchas mujeres e incluso llegó a usar parte del dinero de su ministerio para complacer sus fantasías sexuales. Múltiples mujeres han contado su historia sobre el comportamiento inadecuado de Zacharias, incluyendo mujeres de Estados Unidos, Tailandia, India y Malasia. Y penosamente, pocos meses antes de su muerte, el destacado autor tenía este comportamiento, siendo evidenciado en celulares de su posesión. Las graves acusaciones contra este reconocido apologista han provocado que hasta su propia denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, que lo había ordenado como evangelista, ahora le haya revocado la ordenación, alegando que tenía un patrón de comportamiento depredador. Pero además, la editorial cristiana más grande de los Estados Unidos, HarperCollins, anunció que ya no venderá los libros ni ningún recurso relacionado con Ravi Zacharias. Estamos hablando de que esta editorial contaba con 16 títulos en inglés escritos por Zacharias, con más de 2 millones de ventas en copias al momento de su muerte en mayo de 2020. Pero ahora se están llevando a cabo acciones más drásticas para borrar por completo la fundación y ministerio que constituyó Ravi Zacharias. La rama de la Fundación para América Latina ha anunciado que no le queda otra opción que desaparecer. En un comunicado anunciaron lo siguiente. En cuanto al futuro de nuestra organización regional, es evidente que continuar nuestro trabajo bajo el nombre de Ravi Zacharias y bajo la sombra de la organización que él fundó resulta insostenible. En dicho sentido, la Junta Directiva de Ravi Zacharias Latinoamérica ha optado por cortar todo vínculo con la Fundación Ravi Zacharias International Ministries de Estados Unidos y proceder al cierre total de las operaciones de nuestra organización en la región. El pasado fin de semana, la oficina central del ministerio Ravi Zacharias ha hecho otro comunicado escrito por la hija del apologista, Sarah Davis, quien es la directora ejecutiva de la fundación. En el comunicado lamentan una vez más la conducta inapropiada del apologista, pero además anunciaron que todo el contenido de Ravi Zacharias será borrado de la página oficial de la organización. Parte de este comunicado dice lo siguiente. Estamos en el proceso de eliminar el contenido de Ravi de nuestro sitio web y redes sociales, plataformas incluidas, publicaciones, videos y otras formas de contenido y tenemos la intención de cambiar el nombre de la organización. Con efecto inmediato, también estamos descontinuando el uso de la marca de Zacharias Institute. Con este contundente anuncio, se comienzan a dar pasos concretos para desaparecer el ministerio que construyó Ravi Zacharias y buscar la forma de aprovechar la plataforma ya existente para crear una nueva organización que no esté asociada con la imagen del apologista. Es muy triste la forma en cómo ha terminado la vida de quien fue reconocido como uno de los más destacados defensores del cristianismo en esta época. ¿Qué opinas de la decisión que ha tomado la junta directiva? Déjanos saber tu comentario y te invitamos a suscribirte a nuestro canal.